Son tus besos mi mayor perdición Es tu cuerpo mi única adición A tu lado encontré la felicidad Y hoy quiero decirte la verdad Es que soy enamorado de ti Me devolviste lo que un día perdí Enamorado, enamorado de ti Hoy quiero estar contigo Todo el tiempo contigo Agüete y amado pa' que puedas entenderme Que yo no vivo baby si no estás presente Desde que llegaste a mí me tienes así Que yo no paro de pensar en ti Como tú a mí nadie me la da Como yo a ti nadie te la da Es que estoy enamorado de ti Me devolviste lo que un día perdí Enamorado, enamorado de ti Hoy quiero estar contigo Todo el tiempo contigo Son tus besos mi mayor perdición Es tu cuerpo mi única adición A tu lado encontré la felicidad Y hoy quiero decirte la verdad Es que estoy enamorado de ti Me devolviste lo que un día perdí Enamorado, enamorado de ti Hoy quiero estar contigo Hoy quiero estar contigo Todo el tiempo contigo Yo, 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 yo Evo seventeen Como tú a mí nadie me la da Como yo a ti nadie te la da Como tú a mí nadie me la da Como yo a ti nadie te la da Ya, 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 ya